este es un ejercicio, esto ya es complejo ya, ejercicio complejo de análisis vectorial. Hay que hacer análisis tanto gráfico como analítico, necesitamos de los dos. Me dice que el punto A de mi triángulo equilátero está en 2.1 esto de acá es punto 2.1 el punto B está en 2.7 el punto B está en 2.7 lo que me pide es encontrar las coordenadas de C me pide encontrar las coordenadas del punto C, el otro, la vértice que no conocemos esta de acá ok, entonces yo voy a hacer el gráfico de la siguiente manera es un gráfico como decir no es un gráfico exacto, es un gráfico impreciso pero necesito hacerlo impreciso para que vean para que no se confundan las ecuaciones porque si lo hago muy preciso es difícil de visualizar para que se visualice eso es lo que quiere decir llevaremos esto acá entonces tengo acá A B C el origen si esto es 2.1 el origen debería estar acá más o menos acá más o menos 1 2 horizontal 1 vertical esto es 2.7 entonces 2 3 4 5 6 7 debería estar acá el origen pero no lo voy a poner ahí lo voy a hacer bien impreciso para que puedan visualizar la suma de los vectores lo voy a poner acá ok repito lo estoy poniendo adrede ya adrede lo estoy haciendo muy impreciso ok digamos que acá está mi origen yo necesito encontrar C ya fíjense si yo conozco el punto 2.1 yo conozco el vector O.A el vector O.A el vector que apunta a A es 2.1 si yo conozco el punto B yo conozco el vector O.B el vector O.B va a ser lo mismo que el punto solo que en forma vectorial ya eso está más que claro si no está claro pues tienen que estudiar lo que ya hemos visto antes ya ahora yo quiero conocer el punto C ¿Qué es lo que vamos a hacer? vamos a encontrar el vector O.C porque si yo conozco O.C digamos que O.C es no sé 3.5 entonces el punto C ¿Qué es? va a ser 3.5 ¿No? lo mismo que he hecho acá pero al inverso espero que esté claro para todos entonces vamos nuestro objetivo es encontrar O.C y para encontrar O.C vamos a utilizar análisis gráfico de vectores y análisis analítico de vectores ¿Quién me dice una ecuación O.C es igual a algo que luego vamos a desarrollar? O.C ¿Cómo es igual a qué? Levanten la mano por otros 5 puntos para el examen de mañana ¿Qué es O.C? en función de vectores que visualizamos ahí en función de O.B en función de O.A y de otro vector más que hay que colocar vamos chicos 5 puntos Israel ¿No te da todavía unos puntos? Israel ¿Qué es O.C? O.B al cuadrado más O.B al cuadrado más más B.C al cuadrado menos 2 por O.B por B.C ¿Puede ser tal vez o no? El módulo menos 2 O.B por B.C ¿Verdad? Por el por el ángulo opuesto coseno del ángulo opuesto coseno del ángulo y esto al cuadrado sería de igual a la raíz esto de acá ¿No? Sí por este coseno de este ángulo ¿No? ¿Qué está aplicando Israel? Está aplicando esto está aplicando un triángulo está aplicando este triángulo de acá verde está diciendo ok esto al cuadrado ¿Qué es? Va a ser esto al cuadrado más esto al cuadrado menos 2 veces el tamaño de esto el tamaño de esto por el ángulo que hay entre los dos que vendría a ser esto de acá esto no es falso pero no es suficiente porque acá necesito lo que es necesito el ángulo y este ángulo va a ser medio complicado encontrar este ángulo de acá ok entonces podemos hallar esto esto no de manera no muy complicada pero hallar el ángulo sí va a ser complicado hay otro método más sencillo Nicolás ¿Querías decir algo? ¿Era eso? ¿Era otra cosa? Quería decir que podríamos hacer el vector OA y el vector AC Israel tenemos 3 ¿El vector qué? OA OA y AC Ya pero ¿Qué vas a escribir? OA AC nada más o ¿Qué operaciones vas a poner? Más AC y sería la suma de vectores OA más AC nada más o eso es igual a Vector OC verifiquemos OA más AC fíjense el vector OC es la suma de este vector azul plomo más este vector azul y este vector azul ¿Qué es? empiecen a terminen C entonces yo lo puedo llamar AC comienzo pa 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 termino este es el vector resultante y eso es OC ¿Ya? este es el método o uno de los métodos sencillos para llegar ahí y desarrollo eso OA ya lo tengo OA ya lo tengo está acá AC no tengo ¿Ok? para hallar AC voy a hacer el método analítico este AC miren lo voy a copiar copiar este AC lo voy a descomponer ¿Ya? de manera horizontal y vertical lo puedo llevar al origen lo puedo llevar acá pero no lo voy a llevar para no hacerlo más sucio digamos que acá está el origen ¿Ya? y lo voy a descomponer para descomponer ¿Qué necesito Nicolás? ¿Qué es lo que acabamos de hacer hace un momento? en el ejemplo sencillito para descomponer un vector necesito su magnitud magnitud ¿Y cuánto es la magnitud de AC Nicolás? sería X cuadrado más Y cuadrado y raíz ok pero no tenemos su X y su Y por eso necesito la magnitud para hallar el X y Y Cristian ¿Qué quieres decir? Creo que vale 6 ¿Por qué 6? ¿Está bien? como es un triángulo equilátero los lados son iguales y el punto B menos el punto A es 6 es igual a 6 Fíjense acá ¿Qué borró? Vaya acá este es un triángulo equilátero este tamaño lo podemos hallar fácilmente si este es el punto 2-1 y este es el punto 2-7 horizontalmente no se mueve pero sí verticalmente ¿Y cuánto me estoy moviendo? Me estoy moviendo desde 1 hasta 7 estoy moviendo 1 2 1 2 3 4 5 7 para que se entienda bien desde 1 ¿verdad? entonces desde 1 2 3 4 5 6 7 ¿Cuánto hay ahí? Hay 6 hay 6 esto mide 6 y como es equilátero esto también mide 6 esto también mide 6 por lo tanto el tamaño de AC es 6 ¿Qué más necesito para descomponer un vector? necesito el tamaño y el ángulo necesito este ángulo de acá ¿Cómo puedo hallar este ángulo? yo puedo hallar este ángulo de acá y es vale 60 ¿Por qué vale 60? porque es un triángulo equilátero como los lados son iguales los ángulos no esto ojo no esto sino esto también es 60 porque los 3 tienen que sumar 180 tienen que ser iguales entonces los 3 son 60 entonces alfa había sido esto había sido 60 esto había sido 60 y por lo tanto alfa ¿Cuánto es? 30 ¿Verdad? porque todo esto tiene que dar 90 y ya tengo todo yo puedo hallar cuánto es esta medida que es la parte X de AC puedo hallar cuánto es esta medida que es la parte Y de AC utilizo las fórmulas de descomposición la parte X es el tamaño por el coseno del ángulo el tamaño es 6 por el coseno de 30 el coseno de 30 es un medio esto mide 3 AC Y es el tamaño por el seno mentira coseno de 30 no mide un medio 30 mide raíz de 3 medios esto es 3 raíz de 3 ya ahora sí AC por el seno del ángulo esto es 6 por el seno de 30 seno de 30 es un medio entonces esto si me da 3 ¿Para qué estoy haciendo esto? para decir ah entonces AC como vector es su parte X y su parte Y y ahora reemplazo su parte X ¿Cuánto es? es 3 es 3 raíz de 3 su parte Y ¿Cuánto es? es 3 ya está AC ¿Y para qué quiero AC? para hallar OC OC OA tengo me faltaba AC y ahora ya lo tengo simplemente ahora reemplazo reemplazo en 1 esto es 1 digo OC el vector rojo lo que dijo Nicolás es OA OA es 2 1 esto lo saqué del problema 2 1 más AC que lo he calculado analíticamente y gráficamente 3 raíz de 3 3 suma analítica sumo los X con los X esto es 2 más 3 raíz de 3 1 más 3 4 ¿Cuánto es 2 más 3 raíz de 3? 7.19 7.19 entonces 7.24 este punto de acá que había sido había sido 7.24 hemos hallado ese punto de manera analítica ok también con análisis gráfico ok dudas preguntas ¿Quién participó al final? Cristian ¿No? Sí ¿Alguien más que participó aquí me olvidó anotar? Ya ¿Dudas? ¿Preguntas? La anterior clase les he dicho que hagan una traducción por unos puntos había algunos que me han respondido no han notado eso por favor para que anote eso vuelven a mandar un mensaje ya para que anote los que han hecho esa pequeña traducción luego no se olvide entregar su serie no se olvide mandarme un mensaje para hacer los videos y tengan todo listo para el examen de mañana nos vemos mañana que les vaya bien ¿Sí Israel? Ingeniero no sé si lo anotó pero unas clases antes mencionó que los le habíamos mandado un problema que igual era puntos extra le dijéramos si yo no volví a escribir a su whatsapp no sé si lo anotó no sé de quién me estás hablando exactamente mandame un mensaje de nuevo ahí ¿Ya? ¿De ese mensaje? ¿Ya? Listo nos vemos hasta mañana bye bye